Y en más información, tres personas fueron detenidas por su presunta participación en el secuestro y asesinato de los académicos de la Universidad Autónoma de Morelos. Se trata de Laura Ortiz y Enrique Sánchez en Cuernavaca. Los cuerpos fueron encontrados ayer en los límites de Huitzilac, esto también allá en Morelos.